Mientras recoges las cosas Yo voy a la comp A ver Rubén te aconsejo que antes de preguntarme Y cuando te lo expliquen Te meta en Youtube Y busque subordinada Adverbiales Si pones un cero mejor Me voy a hacer millonario Con tus visitas Y te vea todos los videos Y luego me pregunto Que no me quiere explicar Yo si te quiero explicar Lo que quiero es que te des cuenta de que tu solo Puedes aprender las cosas Y luego puedes buscar Ejercicio subordinado adverbial Ejercicio resuelto Y aprender Bueno, aquí dos verbos Recoge Y voy Se puede separar fácilmente Esta oración en dos Mientras recogen las cosas Yo voy a la compra ¿Cuál puedes decir sola? Sin que te tomen por loco Yo voy a la compra Puede ser la principal ¿Vale? No por la cara, ¿no? Porque la puedes decir sola Y tiene sentido por sí misma ¿Vale? Ahora, en la subordinada No hay dos oraciones Hay una Y otra dentro ¿Vale? Me explico Esta es la principal Y dentro Tiene una subordinada Espera, déjame ponerlo un poquito más para abajo Proposición subordinada Yo voy a analizar la principal Yo Sintasma nominal sujeto Y todo el resto Incluido esto A ver cómo lo pongo Es sintasma verbal Es sintasma verbal Predicado verbal Esto también es sintasma verbal Predicado verbal Voy a la compra ¿A la compra qué sería? ¿Vale? Sí Sintasma preposicional Complemento de circunstancias del lugar Yo voy a la compra Y mientras recogen las cosas ¿Qué sería? ¿Qué función hace? ¿Qué dice? ¿Directo? No, no, no Estás analizando la subordinada Yo no estoy preguntando ¿Qué función hace la subordinada Dentro de la principal? ¿De qué habla? ¿Qué dice? ¿De qué informa? ¿Dejarme hoy? ¿En mi clase? No A la 8 A la 8 A la 8 A la 8 ¿Qué función tiene? De tiempo Subordinada Adverbial De tiempo ¿Por qué? Porque se podría Complemento circunstancial De tiempo ¿Qué función hace? Se podría sustituir Por el adverbio Entonces Cuando te lo estudies Verás que hay Subordinadas Adverbiales Propias Impropias Las propias Son las de lugar Tiempo y modo Porque se pueden sustituir Por un adverbio Y las demás No se pueden sustituir Por un adverbio Son impropias Mientras recogen las cosas Y ahora voy a analizar La subordinada Mientras Es un adverbio De tiempo Y hace función De nexo La que une La principal Con la subordinada ¿Cómo? ¿El qué? No Todo esto Hace función De Proposición Subordinada Adverbial De tiempo Todo No Eso nada más ¿Qué adverbio De tiempo Se puede sustituir? Yo voy a la compra Entonces Entonces Puedes sustituir A casi toda la subordinada Y ahora analizo La subordinada Tiene su nexo Tiene su sujeto Omitido Que es Tú Recogen las cosas Sintasma verbal Predicado verbal Y las cosas Serían Sintasma nominal Que dentro De la subordinada Se funciona Complemento directo Pero olvídate De que hay dos oraciones Separadas Esta Hace una función Dentro de la otra Porque es subordinada Está por debajo Hace una función Rellenaremos Las actas Según Dicen las normas Hay dos verbos Rellenaremos Y Dice ¿Cuál se puede decir Sin que te tomen por loco? Pues Esa es la principal Yo como siempre Y dentro Tiene una subordinada Que ahora veremos Lo que hace Es una proposición Subordinada Y esta es la Proposición principal Y si alguien Te dice Que esto está mal Le dice Que se vaya a aprender lengua ¿Vale? Que no hay dos oraciones Separadas Nunca Si tu maestro Te lo pone separado Lo coges Y le tiras algo Le dice ¡Mal! No están separadas Una hace una función Dentro de la otra Estas son como Las carpetas De los ordenadores Tiene una carpeta Y dentro tiene otra carpeta No hay una carpeta Y otra carpeta al lado Ahora voy a analizar La principal Tendría un sujeto omitido Nosotros Nosotros Y rellenaremos las actas Sería el sintagma verbal Bueno Sería todo esto Sintagma verbal Predicado verbal El verbo El verbo Las actas Sería sintagma nominal Complemento directo Y ahora me toca saber Que función hace Según dicen las normas ¿Se puede sustituir Por alguna pérdida? Así ¿Entonces de qué? Bien Bien Hace función de complemento Discustancial de modo Según sería el nexo Y dicen las normas Sería Las normas Sintagma nominal Sujeto Y dicen el verbo Predicado verbal Sintagma verbal Predicado verbal Y punto pelota ¿Vale? Otra Qué bonito Porra Tú pa' que va a coger apuntes ¿No? Ah es verdad Cuando llegue a tu casa Te va a poner a ver vídeo Irene coge la ironía Yo caminaba Yo caminaba Hacia donde estaba el mar Esta es preciosa Repito Hay dos verbos Yo caminaba Y estaba Yo lo siento mucho Pero para mí esta es La proposición principal Y dentro Tiene una subordinada Que es esta Que ahora voy a ver De qué tipo es Y qué función hace Yo caminaba Yo caminaba Yo caminaba Hacia donde estaba el mar Esto sería Sintagma verbal Predicado verbal Fíjate como la subordinada Entra dentro Caminaba es el verbo Y hacia donde estaba el mar Hacia que es ¿Qué tipo de palabra es? No me miro así ¿Qué es? Menos más Menos más que hay alguien que lo sabe Y ahora la subordinada Está formada Por un nexo Dónde Y que indica Dónde estaba el mar Es una subordinada propia Subordinada verbal Y todo esto Junto con el Asia Hace función de componentes De justicia del lugar Y ahora analizo la subordinada Que es el mar Que sería el sujeto Y estaba Que sería el verbo ¿El qué? El complemento de justicia del lugar Yo caminaba Hacia allí Pero es que el allí Está sustituido por una Proposición subordinada Pero es que el Asia También forma parte Del complemento de justicia De hecho yo lo hubiera puesto fuera Con el Asia Todo Forma el complemento de justicia del lugar Pero bueno Lo voy a dejar así La última Esta frase Irene ahora te va a tener que tapar los oídos Cuando estoy sola Esto se va calentando ¿Tú no te ríes? No, todavía no Siempre recuerdo El día En que nos conocimos Que no, bueno Si Y lo que hace luego ya No lo cuento Pues yo me lo imagino sola Se acuerda Del día en que se conocieron Y ya Pues Yeah Entonces aquí hay dos verbos Estoy Aquí hay tres Ojo, cuidado Recuerdo Y conocimos ¿De quién era la abuela Que hacía La tuya? Sí Ya no la vamos a traer La vamos a grabar Cuando estoy sola Claro Que sepa que tiene 200 videos de sintaxis Si no más Si no mil Por lo menos 300 tiene que haber Desde el sujeto Los tipos de palabras Desde el principio hasta el final Hasta la de selectividad Que son tres líneas Que Si tú te aburrías Y tú puedes decidir ¿Voy al cine a ver los apellidos vasco? ¿O me quedo viendo vídeos? Pues va a ser Igual De esto Ya Por eso estás aquí Cuando estoy sola Siempre recuerdo El día en que nos conocimos Yo aquí veo Dos oraciones De parar Yo puedo decir Siempre recuerdo El día en que nos conocimos Y la subordinada Es cuando estoy sola ¿Y qué función Hace la subordinada? Bien Entonces aquí hay Una proposición Principal 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 ¿Cómo iría a pensar? Es principal Cuando estoy sola Proposición Subordinada Adverbial Temporal Que hace función De complemento Circunstancial De tiempo Voy a analizar La subordinada ¿Cuándo es un nexo? Yo Subjeto metido Estoy sola Sintasma verbal Predicado nominal Sola Sintasma adjetiva Atributo Eso es el complemento Circunstancial De tiempo De la principal ¿Qué? Siempre recuerdo Yo sería el sujeto Omitido Y siempre Sería otro complemento Circunstancial De tiempo ¿Vale? Pues tiene dos ¿Por qué no? ¿Está prohibido o no? Recuerdo ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Recuerdo algo? Yo recuerdo Un día que nos conocimos Lo recuerdo Sintasma nominal Complemento directo Y ahora viene Lo divertido Claro Que tiene otra subordinada Dentro El día En el que nos conocimos ¿Es una subordinada De qué tipo? Esto sería Determinante Nombre Y esto sería Sintasma preposicional Complemento del nombre Y dentro tiene ¿Cómo has dicho? Adjetiva Sí Por eso es complemento directo Pero es que Eso se refiere al día No a En que nos conocimos Es una adjetiva Que hace función De complemento del nombre Aquí tiene una proporción Delante Me da igual Y hace la función Que hace esto Complemento del nombre Ahora A mí me gusta Analizar la relativa Viendo la función Que hace el qué ¿Qué función hace el qué? O a qué sustituye el qué Yo lo que hago es pensar La oración por separado Yo digo Nos conocimos Ese día ¿Qué? Entonces el qué Lo que hace es Complemento de sustancial De tiempo De las subordinadas Y nosotros nos conocimos Nosotros sujetos omitidos Conocimos el verbo Y nos a nosotros mismos Complemento directo O indirecto Yo conocí a ti Tú me conociste a mí Yo te peiné a ti No, sería directo Tú fuiste peinada por mí Directo Si tú la pasas pasiva Yo te conocí a ti Si la pasas pasiva Tú fuiste conocido por mí Si se pasa pasiva Y es el sujeto Es directo Tú fuiste Tú fuiste Música